Vale, aquí tenemos hielo y, miren como señalo Necesitamos las dos cosas, ¿no? ¡Ahh! ¡Qué cosita! A ver, explícanoslo Aquí tenemos estos poderes, uno es el hielo Que ya lo has tenido, que es la corona esa Y aquí tenemos la piedra, que es la que tienes actualmente No sé si quieres cambiar, yo creo que así vamos bien, ¿no? Me gusta, me gusta Hola chicos, soy Leven Y hoy os traigo un nuevo vídeo de Juegos Random Pero chicos, no estáis solas, estoy aquí con Zach Saludos a... Hola chicos Bueno chicos, hoy os traigo el... Iba a decir primer gameplay de Kirby Pero tampoco sé si va a seguir siendo una serie De momento es un juego random, depende de vosotros Depende del amorcito que seáis capaces de darle al vídeo De que se convierte en una serie Bueno... Con todo el amorcito que da Kirby en este juego Kirby es amor Que por cierto, me ha convencido Zach de traerlo Porque es uno de sus juegos favoritos Bueno, la saga de Kirby es de sus favoritas Bueno, de antaño Realmente chicos, he jugado a los de la Game Boy Y los de la NES Y la Super Nintendo Así que estamos hablando hace 20 años Bueno... Bueno, pues todavía Bueno chicos, voy a crear nueva partida Empezamos a jugar con vosotros No lo hemos probado todavía Así que vamos para allá Modo historia ¿Qué es eso? Un hamster Oh Dios mío Rick, Kine y Q Acaban de llegar directos de Kirby's Dream Land 2 Vaya trío más osado Míralo como osa Bueno, bueno Ay, por favor, qué cosa Ay, Dios mío El bicho este Mars Siempre me recuerda a Deino Sí, sí Lo tiene en personaje Le encanta Mars de Kirby's Superstar Acaba de llegar Un jefe final que quiere ayudar Lo nunca ha visto ¿Habrá se visto? ¿Qué es eso? Güey De Kirby's Dream Land 3 Ha venido de visitar Qué personaje tan excéntrico Todo de fiesta Bueno, cuánta gente Venga, vamos para allá Ahora podrás invocar a seis amigos En sueño como aliados ¡Seis amigos! ¿Esto no eran cuatro antes? Sí, pues se ha actualizado Estas son las votaciones que hubo ¡Ah! Qué bien Esto me parece que es contenido este Que se ha descargado Ah, qué bien, qué bien O sea, que acaba de salir Y ya se ha actualizado Sí, sí Qué maravilla ¡Qué bonito! Vamos a ver ¿Cuál es la historia De Kirby's Star Alice? Tenemos un corazón De piedra Brillante ¿Esto es malo? Bueno, no parece malo Parece enigmático ¿Parece neutral? Neutral, sí ¿O no? ¿O no? A lo mejor se carga el mundo A lo mejor No lo sabemos Corazones para todos Alguien que reparte corazones No puede ser malo, ¿no? Eso digo yo ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, Dios mío! Yo quiero vivir ahí Dream Land ¡Ay, qué cosita! ¿Esto es de Dream Land? ¿Y aquí es donde vive Kirby? Sí Una pregunta Kirby es como yo Sí, hay muchos Kirby's Antiguamente sí Ahí tienes al Meta Knight ¿Eso es otro Kirby? Sí, con máscara y espada ¿Eso es otro Kirby? No ¿Los naranjas son Kirby? Esos no son Kirby's No son Kirby's No Y el de Dede Y el de Dede Que es el rey Me imagino, ¿no? Sí Madre mía Le acaban de lanzar un corazón De los buenos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Que de pronto estamos en el Zelda Y el Kirby durmiendo El Zelda Tiene bastante de Link Kirby, ¿eh? ¿Quién vino primero? ¿Vino Kirby, no? No, no ¿Vino antes Zelda? Sí, sí, sí Link es el clásico Link es el clásico Y este Mira, mira cómo le van comida Porque algo que hay que tener en cuenta Algo que mola de Kirby Es que se centra todo en comer Que puede haber mejor amor y comida Bueno, pero qué bonito ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Cogiendo de estrellicas ¡Qué cosita! Vamos a empezar aquí Jardines de Jade ¿Y tú no? ¿Tú no tienes personaje todavía? Aún no Por lo visto en el trailer Vas a tener que absorber Y sacar por ahí algo Con la Y absorbo Bueno, tranquila Que seguro que toca el tutorial Bueno, mira, mira Mira el tutorial Cómo me lo pasó Mira Vale Con la B saltamos Tutorial básico Tenemos clarísimo ¿Vale? Con la Y le damos para el pelo ¡Oh, no! Me lo he tragado Disparalo ¿Con la Y también? Sí Toma Absorbe el poder Toma Yo ahora a ver si Uy, no la acabo Uy, que me dé el otro Por favor Y Vuelve ¿Y se puede lanzar a este? Sí A ver ¡Jotillo! No te rías, Zack Es como un Splatoon ¿Qué? ¿Qué pasa con Splatoon? Que no acierta Lo absorbo y ya está Mira Vale, vale Tira Toma Voy a pararme yo Voy a pararme yo Vale, que tenemos aquí ¿Este eres tú? No Tira para abajo Ahí está A lo Kirby Digo a lo Link Ah, vale A lo Kirby Uy, mira Toma Toma Madre mía Madre mía No hago nada, eh Cortas el césped Fíjate Además hago mis tareas Toma Madre mía Aprieta los botones muchas veces ¿Muchas veces? Como si pegaras en el Zelda A ver, espérate A ver Pega Bueno, 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 bueno Madre mía Que intenté detenerme Además, mira El césped recién cortado De nada Ordenado Todo ordenado Pero ¿Dónde estás tú, Zack? Ah, yo puedo salir Creo que ya Si has sido un enemigo Que tenga una habilidad Lo tragas Yo ya puedo salir Pero creo que ¿Yo puedes salir? Sí, pero creo que Tengo que dejar el tutorial Oh, Dios mío El bombi ¿Qué es esta cosita tan mona? ¿Por qué le está pasando mal Kirby? La X Dice, de repente Dice Tengo que darle a la X No le he dado Ay, tengo un corazón Vas a ir repartiendo amor Que bonita Toma amor Comida y amor Toma Ese vas a ser tú Corazones de amistad Hazme tus amigos con X Y corazón de amistad Vale X ya Vale Mira, mira, mira Vale A la aventura ¿Ya eres tú? Todavía no nos dejan movernos Bueno, en este juego Creo que puede hasta cuatro, ¿no? A ver Ya está Ahora sí Ay, este es Sag, chicos Este es Sag Hola, Sag ¿Qué tal? ¿Te puedo absorber? Creo que sí Toma bomba Ah, yo también puedo hacerlo del corazón Mira, mira, cómo lanzamos amor No, no, yo tengo una exclusiva Mira, toma, toma, toma Yo te quiero más ¿Y esta flor? Ay, esto te cubres No, no, mejor que sí Quería absorberte, pero bueno Que no puedes A ver, con la X Le doy amor Mira cuánto amor tengo para dar Vale, y este ya lo tenemos Este no lo queremos Toma A ver Toma Me ha dado a mí Me ha dado a mí Ya está Bueno, a ver, Sag Yo sé que tú vas a avanzar ¿El qué? ¿El qué? Corta eso Voy Tú no puedes No puedo Ay, ¿cómo no? ¿Puedo, puedo? Eh, me lo ha quitado la CPU Bueno, porque te ayuda Pues bueno, no se lo he pedido Gracias Uy ¿Qué hacemos con la B? Mira, 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 mira Mira cómo flota A ver cómo flota A ver si la CPU no me lo quita Toma Toma, mascleta Toma, mala mascleta Que no, que lo quiero yo Que estamos en fallas Que fallas, que fallas Estamos en abril ya ¿Con la vida ya? Fallas Fallas, fallas A ver Por aquí Ah, mira, puedo ir por abajo Tú, 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 tú Bueno, ¿qué es esto? Un falso ¿Un falso qué? Está disfrazado, ¿ves? Se habían varido dentro Bueno, mira, mira, mira Me lo he ventilado rápidamente Toma, toma Esto es un poco locurón, ¿no? A ver Mira, mira, mira Aquí arriba ¿Por qué tengo una bomba? ¿Cuándo he cogido esta bomba? En algún momento Toma Sube A ver si la CPU no me lo quita Oye, la CPU me está robando el protagonismo Perdona que te diga Él te ayuda Él me ayuda ¿Este quiere darle otra vez? No No, pasando, pasando Le da la CPU Vale, ¿vamos para aquí? ¿Ya? Sí Hay que decir que los diseños son monísimos Son monísimos Todo es tan redondito Se ve tan blandito y mono Vale Toma Bueno, ahí vas Ya dice para qué Toma Pero ya Vale, vale Toma eso Tú corta eso ¡Placanosa! ¡Placanosa! ¡Oh! Un besito Un besito Al CPU Al CPU no le voy a dar un besito ¡Hala! Este es más guay que tú, ¿eh? Ya, bastante más Y mira, para hacer magia A ver Lánzale corazón Ahí, lánzale Toma Muy bien Y ahora ¿Qué te ha dicho que hicieras? Hacia arriba Hacia arriba ¡Ah! Y me da el poder Ahí, esa espada del fuego El poder del fuego Toma Espada ardiente Como los mejores amores Oye Mira, mira, mira ¡Hala, hala, hala, hala! Vas a explotar ¡Que me peta la bomba! Bomba ardiente Como los mejores fases Bueno, toma, toma, toma ¡Hala, hala, hala! Es que ahí vamos Voy a quemar Ahora sí que es como la celda Voy a quemar todo A ver, esto Madre mía Yo no sé lo que está pasando Somos tantos aquí Todos dando besitos Todos dando besitos No le quería dar un beso al cepillo asquerosa ¿Por qué? Bueno, a ver si me dejan Corta, corta lo que te paga de fuego Toma Ahí ¿Y ahora qué? Has cubierto, ¿eh? ¡Hala! Bajo ¡Estrellas! Por mí, por mí, por mí Y aquí tengo una pieza de algo ¿Era un puzzle? Sí, pero a saber de qué Después lo veremos Vas por arriba por lo que veo Sí, sí, sí Pero los aliados me siguen a mí Tira una zona bomba No pasa nada Porque aquí el tema es que si yo muero No pasa nada Iría a otro aliado Pero si mueres tú Se acaba el juego Yo soy le important Tú eres le important, sí Como en la vida Bueno Mira, mira Como Zack se cae Mira como Zack se cae Y me deja todas las estrellitas Si corres, no caes, ¿eh? Si corro, no caigo Una lección en la vida, chicos A ver Toma Tengo que subir aquí arriba Vale Toma Cuidado, Zack Cuidado Sí, son, mira Son símbolos de puzzle Tú no quieres coger ninguna estrellita Por lo que veo, ¿eh? Pero si son las mismas Para los dos ¿No? No sé Pero parece que me lo he dejado a mí ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Arriba? Sí, dale ¿Qué es eso? Dame un besito Es una sandía ¿Quieres un besito? Ya, ya me lo he dado ¿Ya te lo he dado? Sí ¡Ay, ay, ay! ¿Le das tú? No, hay que hacerlo con el cuchillo Pues alguien lo ha hecho No, no, no Le he dado yo sin querer Si te fijas no sabes ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Corre, corre, corre! Uy, mira, voy a caer por aquí Si no me lo quitan de Sack Oye, esto es un poco Kirby, ¿no? Digo Kirby ¡Hombre, Kirby es! ¡Ay, que lo has notado! Leven Esto es un poco Yoshi, ¿no? Hombre, no Es bastante mejor que Yoshi Para todos los fans de Yoshi, por favor ¿Te acuerdas cuando me engañaste en Yoshi? Sí, sí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un, un... ¿Un culo? Un boss de estos ¡Vos es a mí! ¡Vos es a mí! ¿Me ha tragado? Toma Vale, vale, vale Una cosa, una cosa, cosa Coge eso, coge eso Uy, pero me gustaba más el de Link A ver ¿Y ahora qué? No, no, dispara, dispara ¡Uy! ¡Siempre van a salir las animaciones! ¡Ay! ¡Que sí, que sí! ¡Cuchillo ardiente! A ver, ¿qué tienes ahora? ¡Ah, congela! Bueno, ahora congelo, ¿sabes? ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Un cofre? A ver, a ver ¡Hombre, una M! ¿Y qué hace la M? Toda la vida Te he dado un besito Sí, sí A ver, que estaba yo hablando ¿Te acuerdas cuando me engañaste? ¿Te acuerdas vilmente? Vilmente no Fuiste tú No, me dijiste ¡Congela eso! Te dije, ¿eso es seguro? Y tú, sí, claro ¡Congela! Sí, pero seguro Y me lanzaste al vacío Bueno, hiciste que me lanzara al vacío ¿Esto qué? Eso hay que cortarlo ¿Esto lo va a cortar alguien o qué? ¡Hala! ¡Una super pieza! Bueno, vamos Aquí pasan muchas cosas, ¿eh? Te digo ¡Corre, corre! Mira, mira Yo no corro, yo bailo, ¿sabes? ¡Uh! Mira ¡Uy! 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 No me ha valido para nada Bueno, aquí Aquí las cosas están caldeando demasiado, ¿eh? Te digo Tenemos que saltar aquí arriba Ahí van La CPU Quitando protagonismo ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Bueno, que... ¡Madre mía! ¿Pero qué está pasando? Y esa grande La ha cogido esa ¿Y ahora qué? Para arriba Aquí a la izquierda hay cosas ¿Para qué escaleras y volamos? Aquí a la izquierda hay cositas ¿Dónde? ¿No? No ¿Ese círculo no es nada? Decoración Decoración, pues nada No queremos decoración ¡Ey! ¡Ey! Ya nos hemos pasado a la pantalla ¿Nos hemos pasado a la primera pantalla? Sí Es que somos mejor Vale A ver ¡A ver! ¡Woo! ¡Madre mía! Le ven así ¡Al tercer piso! ¡Y tú al sexto! ¡Mira, Guaylan! ¡Ah, qué mono! ¡P! ¡Por favor! ¡Qué mono! Y me dan 10 estrellas extra A mí ni una Ya he visto Ahí van las piezas ¡Tenemos que hacer puzles! Me recuerda al juego este de la 3DS Que tenías que hacer puzles de las portadas de los juegos ¿Y la superpieza? Bueno Ahí Nos han dado tres piezas por la superpieza Es súper mono el juego Un poco lioso, te digo, ¿no? Porque si son cuatro jugadores a la vez No, no estás acostumbrada Ah, perdona Pero cuando te acostumbres ¡Una cueva! ¡Cupula de chocolate! No hay nada que no me guste en esa frase Venga, vamos para allá Tu, 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 tu Y se acaba de guardar solo el juego Qué bien que tenga auto guardado Por pantalla, ¿no? Sí, supongo que sí Bueno Bueno, bueno Que se preparen, ¿eh? La X ¿Quiere que le dé amor? ¡Oh! ¡Chapotilla! Cámbiemelo por mí Quítame el... ¿Quieres ser tú? Sí ¡Chapotilla! ¡Uy, sabes que chapotilla! ¡Hala! Como chapotilla Toma Que te lanzó agua No, no le quería dar amor No le quería dar amor ¿Y ahora qué? Cámbiale... ¿Qué quieres hacer? Pues no sé ¿Por el Sear Keeper, por ejemplo? Sí, quítalo ¿Es el mismo, no? No, no es el mismo No es el mismo Mola más la espada que el... Bueno ¿La espada de esto o la anterior? No, no, esta Mola más ¿Ahora qué? Vale, ya te veo Era hacer así Era para ti Ah, vale, vale Lo que he hecho antes ¡Chau! Toma, toma Ah, tengo que deslizarme por aquí Vale Bueno, puedo parar de flotar Gracias ¿Qué es eso? ¿Sag? ¡Woo! A ver si consigo ¿Qué haces, Kribe? No lo sé Ah, eso es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Pero es que me pongo a flotar enseguida ¿Por qué? No quería Toma, toma Esta pantalla la está dominando Sag Así Uy, me he quemado Uy Te has quemado, chapotilla Dos besitos Besitos para todos ¿Y esto qué es? Madre mía ¿Cómo se pone la bota besando aquí, no? Kribe, lo has dicho tú ¿Da amor? Amor y besitos Ahora, ven, baja Intento hacerlo de la patada esa Pero no me sale Hacia abajo y ve Hacia abajo y ve Vale Mira los besitos Ya lo he pillado, eh He dado mis ojos a todos partes Mira, así Y bajo Toma Jo, tío Hacia abajo Pero es que Mantén hacia abajo No lo sueltes Abajo, ve Ve Vale, primero abajo y después la B Sí No para de darle a la B primero Y vuelas Y nada Y vuelas Mira, flores Una flor ahí Coge lo que dé Mira, mira No me digas tú que esto no es un caos ¿Ha visto que hay gapos? ¿Qué gapos? ¿Qué gapos? ¿Qué gapos? Que asco, tío Madre mía, Zack ¿Ves? Es que es de verdad Que te escupo Estoy un poco hinchada Madre mía Zack se lo hace todo Espera, espera, espera No, no quería Ah, vale Ven aquí Voy para allá ¿Qué hay algo? No, una hamburguesa Simplemente Era importante La comida es importante Era importante Vamos para allá Si lanzas un corazón En la esencia de copia Un amigo surgirá de ella Muy bien Hemos captado también Eso, ¿no? Zack Vas muy rápido Te digo Sé que es tu juego Pero vas muy rápido Oye, si ves algún enemigo Que quieras convertirte en él ¿Me lo dices? Mira la piedra ¿Vas a querer cambiarte por la piedra? ¿Puedo cambiar por la piedra? Sí A mí misma creo que no No, no, cancela, cancela Cógelo, da ahí arriba Ah, ¿lo cojo aquí? Sí ¡Wow! ¿Ahora soy una piedra? Sí, lo cual es que mira Si saltas y haces hacia abajo Si salto y hacia abajo Ay, espérate Te da un poder sin querer ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Te lo has convertido en hielo ¡Oh! ¡En un curling! ¡Oh! ¡Qué mono! Mira, salta aquí En la... Mira cuántos... Pero no puedo moverme ¡Oh, oh, oh! Mírame, mírame, mírame No estoy haciendo nada Salta aquí encima ¿Salta ahí encima? Sí, conviértete Pero sin darme besitos Conviértete Ahí estamos ¡Toma! ¡Oh, oh! ¿Puedo mover? Es un extra secreto No, 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 puedes moverte Es una ropa ¡Qué gracioso! Vamos Te lo he robado Me has robado, eh Te he robado Hay una flecha por ahí ¡Uah! Ahora, salta y conviértete ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Oh! Mírame, mírame ¿Soy un cangrejo? ¿Soy un cangrejo? No, si una es madura O algo así Soy un cangrejo de hierro ¡Ay, ay, ay! ¡Algo arriba! Ah, vale, no Era un bicho Vale, ¿piso esto? Sí, a ver Chafa ¡Oh, mira! ¡Pera, pega, pega! ¡Ah, soy un kirby de hierro! ¡Ah, sí! Una puerta de esas ¡Una pantalla extra! ¡Ay! ¡Para el otro lado! ¿Qué es lo que está pasando de verdad? Este juego ¡Entro yo, entro yo! Estoy recibiendo demasiados estímulos de colores, música y personajes monos, o sea, estoy un poco perdida Vale, aquí tenemos hielo y... Mírame cómo señalo Necesitamos las dos cosas, ¿no? ¡Ay, qué cosita! A ver, explícanoslo Aquí tenemos estos poderes Uno es el hielo Que ya lo has tenido Que es la corona esa Y aquí tenemos la piedra Que es la que tienes actualmente No sé si quieres cambiar Yo creo que así vamos bien, ¿no? Me gusta, me gusta Pero lo que no sé si le dan falta Esas dos cosas para esto Lo que voy a hacer ahora, ¿sabes? A ver ¿Qué? Ah, necesitas el hielo, sí Vale ¿Quién quieres el hielo? Eh, que lo cojo yo, ¿vale? Bueno, envía... No, ponle, ponle... Tírale la coronita Tírale el corazón ¿A quién? Al hielo ¿Puedo? Sí Pero no lo cojas, ¿eh? El corazón Lo tiro yo Eh, es que si estoy... Ya está Ah, gracias, digo Si estoy volando no se lo puedo tirar ¡Ay! Si lo tiro yo me cambio automáticamente ¡Oh, Pringy! Hemos perdido el agua ¡Pringy! Tira hacia arriba Vale, yo hacia arriba Sí ¿Y? ¿Y tú? Me das el poder del hielo Que es lo mismo que antes con el agua ¡Repetimos! ¡Lluvia, lluvia! ¡No, no, no! ¡Vamos a cogerlo! Me han dejado parada Un momentito, ya ¿Ya está esto el extra? Sí, sí Vale, pues venga ¡Vame! Mira, mira, mira ¡Vame! ¡Ay, Sash! Que ha perdido a Chapotín O como se llamara Sí, era gracioso Rip, Chapotín Iba escupiendo por ahí Chapotín yo creo que era Vamos ¡Ay! ¡Uy! Madre mía, yo no sé Yo no sé Este poder para qué, eh Toma Cada vez que ataco Se me convierte en piedra Sí, es que es su poder No me gusta ¿Puedo tirar hacia delante, hacia atrás? No me gusta Yo quiero una espada ¿Quién quiere ir ahí a lo lindo? Quiere la espada Bueno, Sash Tú ves delante Que ya te pillo Tampoco pasa nada, eh Mira, me he convertido En un bloque de Mario ¿Tengo que ir así? Sí Eh... Tengo que deslizarme Y... ¡Pum! Toma Mira, un Chapotín Adiós, Chapotín Ahora me... ¡Ala, ala! No sé ni lo que está pasando Yo tampoco A ver... Toma Uy Uy, ahí abajo hay uno ¿Hay algo abajo? Pues vamos, ¿no? Ah, no, no se puede A ver, tiene que haber algo Ah, por aquí, por aquí, por aquí ¿Por aquí? Sí, ahí arriba está De repente era una estatua Necesito que te conviertas en la cosa esta Eso No, pero En Kirby ¿Cómo? ¿Así? No Ah, sí Ah, vale Pues ya está ¡Pum! Ya está ¡Muy, mi, mi, mi! ¡Hala! ¡Pieza! Tres piezas cochinas de puzzle Pero, pero, bueno ¿Qué es esto? Esto es la fiesta del besito Ahí me damos a todo el mundo Vale Me han rebotado ¿Qué? Esto es un amor Es que tengo demasiado amor que dar, ¿sabes? Y este juego Para los capos que dan besitos ¿No es un poco Pervir? Supongo que se desahogan con esto Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, vamos ¿Sabes por qué Kirby hizo así? Fin de la partida Si derrotan a Kirby No le queda ninguna vida Terminará la partida Por eso eso importa Pero si dan mil vidas Tenemos quince vidas ya Tenemos quince vidas Acabo de empezar Uy, uy Toma, toma, toma La verdad es que estos son súper monos Los gorditos esos Son naranjas Ya está ¡Hala, para abajo! Me encanta ese amigo ¡Uy! Como hemos bajado de estilo ¿Qué estilo? Uy, muy súper mega botón, Ako Uy, uy, uy Lo quiero pulsar ¡Hala! ¿Qué pasó? Felicidad, no lo sé ¡Ja, ja, ja! A ver ¡Sag! Felicidad ¿Qué ha pasado? No lo sé Ah, es para desbloquear Cosas en el mapa Ah, vale Es para seguir avanzando Gracias No, no, no Es para desbloquear Cosas en el mapa Creo Ah, vale ¡Uy! ¡Pum! A ver Ahí está Pero No parecía muy enemigo, ¿no? Pues toma ¡Ja, ja, ja! ¡La has dado! Vamos ¿Y qué pasa? ¿Entramos por aquí? Sí, sí ¡Pera, espera, espera! ¿No hay nada más? No, ya está acabado Espera, espera Que hay una flor aquí Ah, espera Que hay una flor aquí Ah, no Ya está, ya está ¡Oh, mira eso! Va a poner una flor Ahí todo ¡Mira los diales! Ay, quería que bailaban Ahora, ahora Me encanta cuando bailan Vale, Seas, prepárate Vamos a la Y ¡Ja, ja, ja! No entiendo nada Cómo funciona ¡Ja, ja, ja! Yo he llegado al cuarto ¡Me encanta! ¡Me encanta ese momento! ¡Hey! ¡Qué bueno, por favor! ¿Conseguirás llegar al 1? No creo Si, no sé cómo Ah, es que no sé La apreté y no Nada, le doy el A Y luego lo mantengo Y suelto ¿Pero le das cuando le pone da O le das después otra vez? Cuando pone que le dé Después, después Me lo explicas Lecciones de la vida ¡Ah, qué mono! Ahí, siguiente pantalla Y ahora ¡Monteme el oso! Y Aquí se ha abierto algo Lo que le has puesto antes El botón ese Palacio de los sueños Tampoco hay nada En esa frase que no me guste Ya puedes acceder Al Palacio de los sueños Quizá te encuentres Con algún personaje legendario ¡Ah! Pues vamos a ver Vamos, vamos Vale, pues vamos Por aquí Al Palacio de los sueños Ah, pero ¿qué pasa? Porque no puede salir Nada malo de ahí Pensad que Kirby es Dormir Dar amor Y comer Ay, por favor No hay nada mejor A ver Yo quiero ser la vida real Sag Para mi cumpleaños, ¿vale? Es una espada llave Un espada de corazón Los tetros Los tetros Los tetros Los tetros Sí, con corazones Estrellas Alcoiris A ver El palacio de los sueños Donde podrás Sufretar a un amigo De ensueño De ensueño Si utilizas el tetro De los sueños ¿Cuánto sueño? Cuando sufretes el tetro De los sueños Te va a entrar el sueño La ruleta empezará a girar De sueño Y te dormirás De un amigo De ensueño Ahí, dale Ah, vale Ahí están los amigos ¿Qué es eso? Dios mío El combo, el combo El combo ¿Pero son los tres ya? ¿Así juntos? Toma Ese chusquis Chuscos y chisquis Cambialo Quitamos a A mí, a mí Ponme a mí ¿A ti? ¿A Chili? A Chili Mira, soy un jantel ¡Oh, Dios mío! ¡Chajas un jantel! ¡Chajas un jantel! ¡Oh, Dios mío! Mira, mira ¡Cómo mola, por favor! Vale, vente para acá Espera Yo he visto en el trailer Que te podías poner encima, ¿no? ¿Cómo? Ponte encima No, 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 no No, 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 no Os voy a meter unas llamas Da igual Ponte encima el daño ¿De dónde? ¿De el hamster? Sí, a ver No, no No, no, no ¿Qué pasa? No No, no, no No ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Has cambiado el personaje! Ya no me gusta Ahora sí Creo que en el agua Según donde estés Cambiando el personaje Pero yo he visto en el trailer Se ponés encima mío Pues me gustaría verlo Bueno, o sea, ¿qué te parece por ahora el Kirby Star Alice? Muy divertido Lo guay de los Kirby ¿Se parecen a los Kirby viejos a los que jugamos? Sí, sí El Kirby tiene una cosa guay Está pensado para que no mueras, no pierdas Entonces te da un mogollón de vidas Hay mil personajes a la vez Dando golpes a la vez Y es divertido Es como, no sé lo que está pasando Pero me divierto Así ha sido Así ha sido No sé qué está pasando Uy, 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 uy Bueno, o sea, pues yo creo que en este vídeo Uy, mira, se me ha quedado uno rezagado Si se queda aquí atrapado No puede, no puede, no puede Bueno, chicos Yo creo que lo vamos a dejar aquí La verdad es que tiene muy buena pinta Se parece muy divertido Y creo que lo hace más divertido Uy, costillo Lo hace más divertido el poder jugar a dobles Sí, mucho más Y si fuéramos cuatro Sería una locura De no saber qué está pasando ya del todo Esto es un juego random, ¿no? ¿Has dicho? Por ahora es un juego random Si le dais mucho, mucho, mucho amor Tendremos la segunda parte Sí, por favor, darle por mí No por Eleven Sino por mí Así juego Que es su personaje Que es su juego favorito Bueno, de sus juegos favoritos Bueno, es uno de mis personajes favoritos Sí, es verdad, es verdad Bueno, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir viendo más vídeos de juegos random Y absorber Y dar corazoncitos Y dormir Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto Au Au